Cervecita, cervecita Tú tienes la culpa para recordarlo Quítame la venda, quiero brindar algo Quiero brindar algo, esa traicionera Quítame la venda, quiero brindar algo Quiero brindar algo, esa traicionera Alza tu copa y lo hicimos a Sánchez Calida para todos los sufridos así como yo Por ellas aunque mal paguen Así las queremos Caprichosas, orgullosas Y de vez en cuando traicioneras Vamos Eloy Vamos Ignacio De cantina en cantina Ando yo tomando para olo brindar a ti De cantina en cantina Ando yo tomando para olo brindar a ti Pero no he podido Como lo brindar a ti Cuanto más borracho Májame a morir Pero no he podido Como lo brindar a ti Cuanto más borracho Tanto te habré querido Tanto te habré querido Tanto te habré amado Negra por tu culpa Casi pierdo la vida Tanto te habré querido Tanto te habré amado Negra por tu culpa Májame a morir Tanto te aburracho Tanto te habré десяila Cuanto más borracho Tanto te habrá ar Saya y za Tanto te habrá Tanto te habrá Leticia Leticia Ahí está mi paisita, victoriano, reina de Chiquián Ahí en Huancayo decimos Sácate por cajas como cajasquino Vino como pintomaíno Chupalo por chupaquino Senta como cicaíno ¡Vara! 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 ¡Vara, wara! ¡Vecha! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Y ahora vengo yo! ¡Eloy, Eloy, 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 Eloy! ¡Eloy, Zúñiga! ¡Vecha! ¡Vecha, mano, hasta arriba! ¡Venancia, Tadeo, Zúñiga! ¡Con cariño! ¡Y Producciones Margarita! ¡Gracias!